Shakira y sus hijitos Milan y Sasa son una combinación explosiva y cada vez se juntan en las redes generan una conmoción total. No es para menos pues los chiquillos de la cantante colombiana son toda una ternurita y con sus travesuras siguen conquistando a los millones de fans de la barranquillera. Aunque la estrella mundial de la música se encuentra totalmente concentrada en su regreso a los escenarios con su gira mundial El Dorado, también ha encontrado momentos entre conciertos para regalarle lindos recuerdos a sus retoñitos. Un reciente video de la cantante junto a sus pequeños se está robando todas las miradas de los usuarios de las redes. En este, la intérprete de 41 años aparece dándole una detallada clase a sus polluelos de cómo ordeñar cabras. En el divertido clip publicado en una cuenta de Instagram administrada por fanáticos de la estrella, Shakira puso a prueba sus habilidades para esta labor y dejó en claro que experiencia no le falta. Por supuesto, la artista les explica detalladamente a sus pequeños el proceso de extracción de la leche. Según se indica en las publicaciones, las imágenes fueron captadas el pasado jueves 6 de junio en Amsterdam, ciudad en la que Shakira realizó una escala de su multitudinaria gira mundial. Suscríbete a nuestro boletín ante la ausencia de Gerard Piqué, quien se encuentra concentrado con la selección de España y preparándose para el Mundial de Rusia 2018. Los hijitos de la colombiana se han transformado en la mejor compañía en esta importante etapa de la carrera artística de su mami. En el 2017, la estrella tuvo que suspender abruptamente su gira debido a problemas en sus cuerdas vocales y durante meses estuvo en recuperación para poder retornar a los escenarios.